Lo primero es que me contéis qué ha pasado, bueno, qué lleva pasando con vosotros desde hace tantísimos años, desde que yo estudiaba, esta polémica de que al principio, bueno, explicarlo vosotros mejor, qué pasa. Yo creo que, bueno, esto empezó y Raquel a lo mejor ahí puede también poner de su parte porque realmente entró antes que yo y por lo tanto sabe perfectamente qué pasó. Hace 23 años, justo, ¿no?, 24 ya casi. Un par de años antes de que yo entrara. Hace 24 ya los modelos eran personal laboral de la universidad, por lo tanto tenían un cierto tipo de condiciones y la universidad decidió meter a una empresa que no subcontratara y por lo tanto de por medio han perdido un montón de derechos y de cosas y a partir de ahí la cosa fue a peor, a peor, a peor hasta llegar a 2023. Y yo recuerdo en la época en la que yo entré que hablaban de los modelos que tenían contratos porque, vamos a ver, tenemos que decir una cosa, ellos y ellas están trabajando en la facultad, por ejemplo, en anatomía, en dibujo de movimiento, en dibujo de composición de tercero, en segundo, todavía en modelado, en pintura. O sea, para mí soy súper necesario, no en esta facultad, sino en todas. De hecho, hay un dato que de las primeras, no facultad, sino escuela de arte que se hace en España, que entre otros lo hizo Murillo, ahí en el archivo de India, ya contaban con modelos del natural. Que hay estudios, hay papeles por ahí que dicen que tienen problemas para comprarle el carbón para calentar a los modelos. O sea, que esto es de una tradición que viene desde, bueno, pero no viene desde antes. El problema de calentar a los modelos en invierno sigue estando en 2023. No me digas, no me digas. ¿A que sí? Un poco sí. ¿Pasáis frío? ¿Pasáis frío? Bueno, digamos que tenemos un método que, bueno, que no es del todo no legal, no quiero decir eso, pero bueno, sí, se puede usar, pero es verdad que han intentado poner otras cosas que sí están permitidas y que realmente no funcionan. O sea, no funcionan y ahí están buscando la manera para... Y algunos profesores también no lo entienden a veces, pero bueno, creo que... Pero vosotros os sentís bien cuidados por la facultad, no a nivel tanto de alumno, profesorado o institución, por ejemplo. Bueno, yo, en mi caso, los alumnos son los más y lo mejor. O sea, yo me desvivo por ya mis niños, antes eran mis amigos, ahora son mis niños, porque ya soy una persona mayor, y es lo mejor. Y el profesorado, en general, también bastante bien. Incluso el decanato que tenemos ahora es un decanato potente, que es un decanato que lucha por la figura del modelo. Lo que ocurre es que, bueno, yo pienso que es muy triste, primero, que seamos un servicio externo, cuando realmente incidimos directamente en lo académico. O sea, no somos nada externo. No somos el servicio de limpieza que viene y limpia, pero no tiene nada que ver con lo académico, ¿no? En sí, nosotros sí. Y entonces, en este caso, que somos como el referente en España y en Europa, de que la gente quiere aprender a dibujar y estudiar del natural, viene a Sevilla. Y, sin embargo, en Madrid son personal laboral, en Barcelona son, en La Laguna, que hay un modelo, imagínate, es personal laboral y nosotros, que somos el referente, estamos en esta situación tan triste, porque es triste, ¿eh? Claro, porque, ¿qué es lo que pedís vosotros? Realmente pedimos dignidad laboral y poder vivir de nuestro trabajo. Es que no estamos pidiendo tener un chalé en la playa, ni estamos pidiendo cosas surrealistas. O sea, pedimos vivir de esto y tener unas condiciones laborales igual que cualquier subcontrata de la universidad. Es que no pedimos más. Porque, antes, yo no sé si esto será verdad, pero cuando yo estaba en la facultad, se decía que a los modelos se les pagaba menos que a las limpiadoras, ¿no? Decían. No sé si será verdad o no. Bueno, en aquella época sí, era verdad. Pero, en aquella época sí. Ahora, bueno, claro, el precio ahora, como que ha subido, a nosotros nos dan 17 euros por hora. Pero dentro de la hora, de los 17 euros, están las vacaciones, los días festivos, las pagas extras, todos los extras que tú veas que tú, ni hay quinquenio, ni hay olvídate. Nada. Todo está ahí. Nosotros no tenemos derecho a nada más. Y luego nos pagan por minuto. O sea, yo tengo que estar de 8 a 3 menos cuarto porque tengo dos clases. Pero a mí me pagan de 8 a 11 y 10 y luego me pagan de 11 y media a 3 menos 20. Ya. Es como si yo estoy en una tienda de dependienta y mientras no entra el cliente yo no cobro. Claro. Y encima hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, nos dan de baja en mayo y nos dan de alta en septiembre. Eso quiere decir que de ese sueldo, que además es de los 600 a los 900 euros, hay que estirarlo, que son nueve meses. Por lo tanto, si lo divides entre 12, es menos todavía. Claro, claro. O sea, que es que es inviable y además tenemos un sistema de cotización que estamos cotizando como un administrativo. Cuando nuestro trabajo no es de administrativo, no estoy sentado, yo no puedo estar 40 euros 35 horas posando. Y para la seguridad social eso quiere decir que yo estoy cotizando un 30, un 40% de mi jornada. Y eso conlleva menos tiempo de jubilación, menos cotización, menos paro. En verano hay gente que cuando pide paro lo puede pedir un año sí, un año no. Y encima tiene un paro de 300 euros, 400. O sea, a estas alturas es que estamos pidiendo cosas de verdad para vivir como seres humanos. De hecho, evidentemente, yo entiendo que os costará llegar a fin de mes. ¿Tendréis otros trabajos, otras cosas o qué? Claro, ese es otro hándicap que tenemos, vamos a ver. Se supone que no podemos vivir con 600 a 900 euros mensuales. No se puede vivir. ¿Tú tienes hijos, no? Sí, yo tengo tres hijos. ¿Tres hijos? Sí, tres. O sea, familia numerosa. He sido un poco loca. Yo no tengo a nadie. Me tengo a mí que tengo a otro. Pero bueno, tengo una familia. O sea, mi familia está en Italia. Es verdad que también la apoyo mucho. Y bueno, yo porque soy actor intento compaginar las dos cosas. La historia que es muy difícil compaginar con otro trabajo porque, claro, tú no te puedes comprometer. Porque yo soy del turno de mañana en la facultad. Pero yo tengo que estar disponible en el otro turno porque si alguien se pone mal o se le pincha el coche para una urgencia, tengo que venir corriendo en menos de una hora y yo tengo que estar en esa clase. Madre mía. Eso no se paga. Claro, o sea, os exigen mucho para lo poco. Y además, tengo entendido que tampoco sois mucho. O sea, que no les costaría a la universidad poneros como os tienen que poner, ¿no? Es que somos 19. 19 modelos. Actualmente. Llegamos a ser 30, pero ahora ya... Llegáis a ser 30 y ahora 19. O sea, van quitando. Cada vez menos hora, menos hora, menos hora. Y tiene que ir saliendo gente porque ya es insostenible. Claro. Y tiene que ir saliendo gente porque ya es insostenible. Gracias. Gracias. Gracias.